Grandes Héroes La historia de Jiro Hamada, un prodigio de la robótica que aprende a hacer buen uso de su genialidad gracias a su brillante hermano, y a sus amigos. Una serie de devastadores acontecimientos, los catapulta a una peligrosa trama que se desarrolla en las calles de San Fransokio. Jiro recurre a su mejor amigo, un robot llamado Baymax, y transforma al grupo en un equipo de héroes super tecnológicos dispuestos a resolver el misterio que ronda por la ciudad. Sin más detalles, la etimología del iceberg es que mientras más bajo estemos, más interesantes o macabros pueden ser los datos que se puedan encontrar sobre un cierto tema. Agradezco a los miembros del grupo de Yellow Posting por aportar sus datos o curiosidades para este iceberg, el cual quizás no he incluido todos, dado que no he tenido tiempo de corroborar el de, por ejemplo, los directores Inven 10, pero en su mayoría los he seleccionado, dejaré el link del grupo en la descripción de este video. Este video en específico, buscaremos hablar en general de la película, pero haremos algunas excepciones con ciertos datos, que son a futuro, o no tienen relación con la película. También, si no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo para no perderte los icebergs que estamos subiendo, tienes una lista de reproducción de todos, al final del video. Así que bueno, tomen sus botanas, y que comience el video. La película de grandes héroes Se diseñó con base en el cómic publicado por Marvel en 1998, los cuales fueron rediseñados para la película, con un eje central distinto, y con personalidades que no serían tan fieles a las de las historietas, que contaban una historia distinta para cada personaje. Su mayor comparación que podríamos hacer en este caso, es que, por ejemplo, Baymax en el cómic, es un guardaespaldas del equipo de superhéroes, mientras que, por otro lado, en la película se lo enfoca como alguien que salva vidas, y luego sería transformado en un integrante del equipo, mediante distintos mecanismos que le permitían a este, hacer multiusos de su sistema. Pese a ello, se mantuvieron la mayoría de nombres de los protagonistas del cómic, para la película. San Fransokyo, es una ciudad ficticia en donde se desarrolla la película, siendo una metrópoli que es una celebración de la vida urbana futurista, y la cultura de alta tecnología que impulsa a sus residentes, que les han dado vida gracias a varias y nuevas tecnologías de animación desarrolladas internamente por Disney. Geográficamente, San Fransokyo es San Francisco, pero tiene ciertas características que consiguen ambientar la ciudad con un aire a la capital de Japón, Tokio. En el cómico original, la historia se desarrolla en Tokio, pero los creadores decidieron mover la historia en un entorno familiar, combinando la configuración regional original con un futuro cercano, San Francisco. Lo que dio como resultado, San Fransokyo. La película fue galardonada por la Academia en el año 2015, como la mejor película animada del año, teniendo un gran debate por los fanáticos de este género de películas, tras la no victoria de cómo entrenar a tu dragón 2, película de la competencia de ese entonces de Disney, Dreamworks, quien pisaba fuerte con la película mencionada anteriormente. La Academia decidiría decantarse finalmente por la producción de grandes héroes. La muerte de Tadashi, marca un antes y después en la trama de la historia, dado y que desencadena nuevos objetivos para el grupo científico de la universidad, quienes plantean ayudar a Giro en su misión de descubrir qué sucedió con su hermano. Lo último que sabemos de este en vida, se nos presenta en la escena, donde el profesor Kalahan provoca un incendio, cosa que descubriríamos más adelante en la trama, que se lleva la vida de Tadashi, en un intento de salvar al profesor que continuaba adentro. Aunque su muerte fue accidental, información temprana en relación con la trama, implicaba que Tadashi iba a morir deliberadamente por el mismo profesor, en algunos de los primeros borradores del guión. El siguiente punto es una reflexión que quiero hacer, para aquellos que durante esos años del 2017 o 2018, siempre miraban el canal de Disney XD, dado que este canal siempre transmitía y pasaba la película de grandes héroes. Regularmente era que cada 5 o 6 días de diferencia, siempre se volvía a pasar, convirtiéndolo en un clásico del canal, que no sé si durante este tiempo aún continúa su ciclo. Giro se graduó a los 13 años de la secundaria. Este punto es algo gracioso, dado que por el sistema de la vida real sería algo casi imposible, pero que, en la trama de grandes héroes, nuestro protagonista principal, tendría ese privilegio de, bajo su ingenio, poder conseguir llevar a campo todos sus estudios, para inmediatamente ingresar en la Universidad de Ciencias en San Fransokio, junto a los compañeros de Tadashi. El soundtrack de esta película es lo que lo hace tan especial, en conjunto a otras obras audiovisuales que presenta regularmente Disney, que identifica a las historias de por sí. La música es realmente la emoción de la película, uniendo hermosamente las escenas, mencionaría el director Don Hall. Queríamos una banda de sonido que fuera melódica con temas prominentes, y a la vez que impulsara los límites de la música electrónica. Henry Hackman fue capaz de tejer el conjunto brillantemente. En conjunto, esta banda sonora incluyó a la canción de Fallout Boy realizada para la película, que quedó fantástica de acuerdo a la escena a la que se utilizó. No puedo poner fragmentos de esta película, o de la banda sonora por el copyright, pero buscándola ustedes por YouTube probablemente la encuentren. Con esto acaba el nivel 1. Iniciando este segundo nivel, tenemos la serie animada lanzada en el año 2017 para Disney XD, la cual tiene lugar después de los acontecimientos de la película. La serie utilizaría la animación 2D tradicional, en vez del 3D que habíamos visto en la película. La serie se estrenó con un episodio de 43 minutos titulado Baymax regresa en Disney XD y Disney Channel el 20 de noviembre de 2017. La serie se estrenó formalmente con dos nuevos episodios en Disney Channel el 9 de junio de 2018. La serie narra un arco argumental un poco distinto al final de la película, regresando a giro a la universidad, y aventurándose con nuevos enemigos que irían dándole más personalidad a los grandes héroes. Contando con tres temporadas, donde el show no presenta historias a largo plazo, contando historias de un solo capítulo. Tal y como se vería en las escenas post-créditos de la película, Fred aparece observando el retrato de sus padres, para hacer frente a su soledad familiar. Preguntándose cómo se sentiría su padre si supiera los eventos que ocurrieron recientemente, Fred deja escapar sus sentimientos frente al retrato, hasta que accidentalmente descubre un pasadizo secreto que conduce a una guarida tecnológica, llena de armas, artilugios y un traje de superhéroe. Asombrado, Fred echa un vistazo rápido a su alrededor, hasta que su padre llega de repente y le revela su vida secreta como superhéroe a su hijo. Este y nada más, siendo interpretado por Stan Lee, quien es una pieza clave en Marvel para los que saben de esta persona, y como forma de rememorarlo como siempre, se hace en las películas sobre superhéroes de Marvel, se le dio su personaje, y hasta fue voz de este. La película presenta distintas referencias a distintas otras franquicias de superhéroes, las cuales también se adaptaron para ser de referencia para los diseñadores en los personajes de esta película. Por ejemplo, una de las tantas referencias para la realización del traje especial de Baymax, se utilizó al robot de G.T. Dragon, el cual, si lo vemos bien, puede y que tenga alguna semejanza con este. Mencionaría muchas de estas inspiraciones, pero es que son muchas, y creo que ya se han documentado en varios sitios web. Coincidiendo con su amor por la química, la armadura de batalla de Oney Lemon, está equipada con un bolso especial que contiene un mini laboratorio químico dentro y una pantalla táctil con una codificación de la tabla periódica, capaz de crear varias armas en forma de bolas mediante el uso de los elementos periódicos. La correa del bolso de Oney es una cadena de las cápsulas vacías hechas de una cáscara avanzada del polietileno, que se pasan en el monedero, en donde las jeringuillas inyectan los productos químicos elegidos en ellos. Tales mezclas incluyen endurecimiento de espuma para detener el movimiento, amortiguación de espuma para romper las caídas, hielo para congelar enemigos y cortinas de humo para el camuflaje. Es uno de los artilugios más interesantes que se presentan en esta película. Una de las principales diferencias que se encuentran, entre el cómic de Marvel y la historia de Disney, son los nombres de varios de los protagonistas. Entre ellos, y debido a cuestiones de copyright algunos nombres de los personajes, se encuentran el nombre de Hero, quien debió cambiar su apellido para adaptarse a las normativas, sin que Fox hiciera algún reclamo por ciertas marcas comerciales, que aún mantenía en su propiedad. Tanto el nombre Big Hero 6, como Grandes Héroes, es válido para denominar al equipo de los seis científicos que se transformarían en superhéroes. El nombre Grandes Héroes se utilizó como idea de marketing en países hispanos, dado que, traducido, seis Grandes Héroes, quedaría mejor sin el seis. Aunque para los países de habla inglesa, es correcto decirles Big Hero 6. El personaje de Baymax, está inspirado en unos brazos robóticos que se han probado en la Universidad de Carnegie Mellon. Según explican desde la casa de estudios, cuando Don Hall vio un brazo robotecho de globos durante su visita a Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon, años antes de la producción de la película, supo al instante que Baymax, el personaje de la película animada que iba a co-dirigir, sería un robot inflable. Pese a ello, hay varios otros proyectos aún en desarrollo, que buscan conseguir asimilar todavía la robótica exhibida en la película, rompiendo los estereotipos de robots pesados a maquinarias grandes, para transformarlos en algo similar a Baymax, basado en la robótica suave. De acuerdo con el supervisor de diseño, Jin Kim, uno de los objetivos principales de esta película, fue la introducción de caracteres multiraciales, para permitir que todos sientan algunas familiaridades sobre su propia cultura, e introducir la diversidad racial del mundo. Hiro Hamada y Tadashi Hamada, son japoneses americanos. Go Go es coreana. Onei Lemon es latina. Wasabi es afroamericano. Y Fred es de la asa caucásica. Mochi es un personaje secundario en la historia de grandes héroes, enfocado principalmente en hacerle compañía a la tía Cass cuando está sola. Este iba a tener una característica especial, la cual era que iba a tener cohetes que serían realizados por Hiro. Aunque los guionistas adoraban la idea, no había manera de que podría ser puesto en la película, de una manera que tuviera sentido en el contexto de la película. Sin embargo, la idea se recicló más tarde, cuando Hiro y Tadashi estaban en el Instituto Técnico de San Fransokyo, en el fondo como experimento científico de alguien con su propio gato, que tiene una apariencia similar a Mochi. Con esto acaba el nivel 2. Comenzando el nivel 3, tenemos la nueva serie basada en Baymax, que devuelve el clásico estilo 3D a sus personajes, la cual está planeada a ser una continuación desde un punto desconocido todavía de la historia, contando más a fondo el día a día del suave protagonista, con un trailer disponible donde se exhiben algunas vivencias que veremos de Baymax, como en una escuela, o con la misma tía Cass, quien ya parece consciente de su presencia en la casa, mientras Hiro cursa la universidad. Este llegará para el verano estadounidense del 2022, y se estrenará en la nueva plataforma de Disney, Disney Plus. El siguiente punto, prefiere así a el profesor Callahan, como uno de los villanos menos memorables en la historia de Disney. Si bien, Disney es conocido por su largo legado de enemigos y villanos que presenta regularmente en cada una de sus películas e historias. En este caso, y tratándose de superhéroes, Disney no logró conseguir que el profesor tenga el suficiente desarrollo como para llegar al nivel de odiarlo. La historia en todo caso, busca empatizar por sus acciones, tratándose en la película que los actos del villano, se justifican ante que el gobierno experimentó con la hija de este, y la dejó en una dimensión desconocida, para desconocerse luego con esto, y dejarlo a la deriva. Pese a ello, en toda la película se lo muestra como alguien que pretende frustrar los planes del grupo, sin razón alguna, dado que él no tenía razones para hacerlo. Si bien, la historia desarrolla las motivaciones de Hiro para acabar con el profesor, no lo hace de igual forma con este villano, el cual es uno de los criterios que utilizaron los críticos, que es habitual en las películas de Disney. Los orígenes de Baymax, según está narrada por el cómic, no la película, nos narra que Baymax comenzó su existencia como un proyecto de ciencia creado por Hiro. Originalmente fue diseñado para ser un sintetizador robótico de energía hidráulica programado para servir como guardaespaldas personal, mayordomo y chofer de Hiro. Sin embargo, antes de la finalización del proyecto, el padre de Hiro fallecería, y él decidiría programar la inteligencia artificial de Baymax, utilizando los engramas cerebrales de su padre recién fallecido. Con los pensamientos y las emociones del padre de Hiro, Baymax se convertiría en mucho más que un guardaespaldas robótico. También, funciona como el mejor amigo, y figura paterna de Hiro, estando a su lado casi cada hora de cada día. Baymax también siente un profundo apego por la madre de Hiro, sin embargo, Hiro decidiría que no era lo mejor para ella, informarle que los recuerdos de su marido difunto, se usaron como base para la inteligencia artificial de Baymax. Uno de los guiños en los que más se asimila Baymax al cómic, es la destreza que éste parece tener, a la hora de cada batalla cuerpo a cuerpo. Pese a ello, el de la película tiene un breve momento en donde pierde el control, donde queda demostrado, la máquina de matar en la que se puede convertir si no tiene su chip de médico. Esta capacidad que tiene con el chip de las artes marciales, pudo ser crucial para acabar con el doctor durante el segundo acto de la película, de no ser que los grandes héroes evitarían esto luego, dado que no era correcto, por una razón que no conoceríamos, hasta el tercer acto. Como todas las historias de películas y demás, no están propicias a tener creepypastas, que, de una forma u otra, involucra a que estos protagonistas atraviesan la pantalla del espectador, o a un supuesto chip desconocido de Baymax, que hace que éste pierda el control total, y destruya todo a su paso. En Youtube podrás encontrar varios de estos vídeos, narrados tanto con el locuendo, o con personas con su voz. El término, ya lo quemaron, se utiliza para referirse en ocasiones, a memes relacionados con esta u otras películas, que ya se sobreexplotaron y no dan risa. El tema es que, algunos justamente utilizan esto para referirse indirectamente de la razón de muerte de Tadashi, lo cual usualmente se utiliza para aquellos, que tienen un humor algo pesado, cosa que puede ofender, dado la magnitud que tiene, decir esto para algunos. El puesto de las referencias a otras películas de Disney, y otras franquicias, prefiere a todos los objetos que se han agregado de adicionales, en ciertas escenas de la película, contando con referencias de Frozen, Dragon Ball, Paul, y en la mansión de Fred, encontrándose múltiples objetos referenciales a otros superhéroes de antaño. Entre estos, podemos ver cosas referenciales a RALP, el demoledor, o también el muñeco de nieve en Frozen, como una estatua en San Fransokio. En Youtube podrás encontrar muchos de estos guiños a otras películas de la franquicia, o del género de los superhéroes. Con esto, acaba el tercer nivel. La supuesta resurrección de Tadashi, es una teoría la cual consta de muchas metodologías, para poder permitir que éste vuelva a la vida, buscando formas de que éste regresa. Siendo un personaje clave para la vida de Jiro, y parte vital del origen de Baymax, hasta los mismos fanáticos han hecho solicitudes vía redes sociales, para que Disney regrese al personaje de alguna forma. Viendo el punto de vista anteriormente mencionado en el iceberg, con el origen de Baymax en el cómic, puede que el suave robot en la película, tenga registrada la conciencia y pensamientos de Tadashi, dado y que guarda la mayoría de momentos compartidos junto a él. Al mismo tiempo, tiene dentro de toda su información, y todo lo relacionado sobre la salud de Tadashi, haciendo que éste cobre conciencia quizás, dentro de Baymax. Algo relacionado como en el cómic, donde se utilizaron ciertos objetos del padre de Jiro, para poder darle vida en otro cuerpo. Por otro lado, se desconoce si se ha encontrado el cuerpo de Tadashi en el incendio en la exhibición, lo cual podría ser causa de que se dé por pulverizado, pero quizás escapo para dar paso a otra etapa de su vida. Puede que no tenga sentido el argumento que les estoy dando, pero quizás si Disney se esfuerza en querer regresar al protagonista, puede y que le encuentre en sentido, bajo narrativas que desarrolle como veremos en la nueva serie de Baymax, que quizás nos dé un adelanto de una posible nueva película de grandes héroes. Tía Kassenu y Firalp. Esto refiere, al cameo posible de esta protagonista de grandes héroes, en uno de los anuncios del internet que se le muestran a Alp y su amiga, mientras buscaban la página e-mail. Este anuncio refería a la búsqueda de pareja, por lo que se podría deducir que la tía Kass durante algún momento de que Jiro esté en la universidad, comenzó a buscar a alguien que le haga compañía en su día a día. Claramente no se nos muestra bien que sea la tía, se puede deducir que es ella, por ciertas características en la cara que presenta el anuncio. Como punto extra, se puede ver a Baymax en una clara referencia a la película, en una exhibición de varios protagonistas en sagas de películas populares de Disney. En un capítulo de la serie animada lanzada en 2017, en la temporada 2 específicamente, se puede apreciar al final del capítulo, con una grabación hecha tras que Cirque cruzara el portal, muestra al Baymax original en el espacio todavía, tal y como quedó tras su última aparición en la película de 2014. Algo muy nostálgico si me lo preguntan a mí. Baymax, aparte de incluir sus chips vistos en la película, como médico y de pelea, también presenta otros más que mencionaremos a continuación. Superhéroe. Tras el renacimiento de Baymax, Jiro creó este chip para reemplazar el chip de lucha. El chip es de color rojo oscuro con la silueta de un superhéroe. Este contenía datos de lucha, pero a diferencia del chip de lucha, garantizaba que Baymax no sucumbiría a la violencia, si se quitaba su chip original. Carga de impulso. Este fue un chip azul claro que Jiro creó para que cuando las baterías de Baymax se agotaran, se aceleraran los supercondensadores para que sus baterías duraran más, pero le dio a Baymax un comportamiento rápido y errático, por lo cual terminaría descartándolo. El detector de mentiras. Jiro creó este chip para mejorar las capacidades de detección de mentiras de Baymax, permitiéndole mostrar inmediatamente si alguien está diciendo la verdad o mintiendo. Jiro luego sacó el chip, ya que convertir a Baymax en un detector de mentiras no fue su mejor idea. Obake. Baymax hizo que Noodle Burger Boy insertara en secreto, un chip Obake en su puerto de acceso. Anuló y comprometió los sistemas de Baymax, dándole a Obake el control remoto del robot. También comprometió la programación de atención médica de Baymax, lo que no solo impidió que Baymax respondiera a la activación por voz, sino que también hizo que Baymax adoptara una personalidad más amenazante. Con el chip insertado, Baymax engañó a Jiro, al alertarlo falsamente sobre la detección de Obake cerca, y lo manipuló emocionalmente para que luchara contra él, alegando que Tadashi hubiera querido que detuviera a Obake. Después de que el señuelo fue derrotado, Jiro le preguntó a Baymax cómo pudo haber confundido al robot con el verdadero Obake, pero Baymax simplemente respondió que no lo sabía. Pronto, Jiro se dio cuenta de que algo andaba mal, porque Baymax tampoco respondía a sus gemidos de dolor, así que abrió el puerto de su chip y envió el chip de Obake, pero Baymax agarró agresivamente su mano, para evitar que se lo quitara y lo llevó a la guarida de Obake. Cuando los grandes héroes frustraron el plan de Obake, Baymax continuó bajo el control de Obake, pero este decidió quitar el chip, y permitir que Baymax regresara con Jiro. Cuando la guarida se derrumbó, el chip fue lo último que quedó en el fondo del mar, sin rastro del propio Obake, lo cual todo indicaba que pudo haber sobrevivido. Sin más, estos son los chips más importantes que se le pueden atribuir al personaje de Baymax en Grandes Héroes. Los shipeos del fandom, representan a las ideológicas parejas que algunos fanáticos de estos superhéroes realizan, para formar parejas que pueden o no, encajar con las ideologías de cada fanático. Uno de estos shipeos extremos, es relacionar a Jiro con su mismo hermano, lo cual lo hace super random, y muy ordinario, aunque lo creas. Estas historias podrás encontrarlas en Wattpad, red social donde se escriben hasta historias en base a esto. Ya saben, para gustos, colores XD. Y para acabar este nivel, tenemos la representación de la clandestinidad en la ciudad de San Fransokio. Un claro reflejo del poder que tuvo la tecnología en la ciudad, llevando a tener a personas desocupadas, recurriendo a las apuestas ilegales para poder ganarse la vida, en una ciudad con pocas oportunidades, y donde probablemente, solo las mentes brillantes puedan sobresalir en esta. En un mundo futurista, controlado casi por las herramientas nuevas que se estaban desarrollando, podíamos ver el trabajo de Jiro con los nanobots, cuando estos plantean reemplazar el trabajo de varias personas, en solo una, para poder hacer un trabajo más rápido y eficaz que el de varios trabajadores, ideando una ideología la cual da a entender cuáles son las necesidades de ese mundo, y que la tecnología ya estaba tratando de quitarle su lugar al ser humano. Puede sonar exagerado viéndolo así, pero es cuestión también de ver la realidad, y ver cuáles son los pronósticos para el futuro que nos espera, con el avance tecnológico constante. Con esto acaba el cuarto nivel. Si bien, en el internet ya como hemos visto anteriormente, hay gente que inventa historias para que la gente utilice su imaginación, y cree imágenes hipotéticas de la historia que quiere representar, hay personas que llevan más allá esto, y directamente se han dedicado a hacer distintas representaciones audiovisuales, usando a los personajes de grandes héroes, para llevar a cabo distintas fechorías con estos, y ponerlos en situaciones de índole para adultos, donde hay gente que los busca, y utiliza para satisfacer sus necesidades. Uno de los más conocidos, es acerca de la tía Cass, donde este personaje al llamar la atención de algunos espectadores, se decidió utilizarlo para un arco completo, involucrándola a ella en una situación para adultos. Claramente, cada quien es libre de consumir lo que quiere, pero un poco de por favor no le debe faltar a quien hace estas cosas. Si quieres buscarlas, el buscador no te lo negara. La siguiente teoría, es una que presentara distintas problemáticas quizás para representarse, pero digamos y que el Baymax original, pudo haber escapado del espacio, en aquella despedida con giro con el puño. La simple lógica, nos puede indicar que Baymax pudo sujetarse del guante, para poder salir junto a ellos, con el otro brazo que tenía a su disposición. Esto es lógico si lo vemos por el lado de ser inteligente, pero hay muchas cosas que tiene en contra, como que no estaba seguro a sujetarse de la cápsula, o que Baymax, al ser demasiado liviano, la velocidad de la expulsión del guante, pueda causar que se soltara en el transcurso de este viaje. La armadura de Baymax pudo ser un peso también que tendría relación quizás, pero es muy difícil identificar cuánto pesaría Baymax con la armadura, para medir si el guante iba a ser lo suficientemente fuerte, para aguantar todo el peso que llevaba ya a su cargo. Pese a ello, sabemos por el capítulo que mencionamos anteriormente en el iceberg, que Baymax está vivo todavía en el espacio, por lo que quizás en un futuro, podamos volver a ver a ese Baymax regresar finalmente a casa. Y el punto final, viene de la mano de este último comentario recién dado, hablando del hipotético regreso del Baymax original. En la serie animada, ha quedado demostrado que abrir portales hacia el espacio, es algo que no parece imposible, por lo que queda a pensar si en algún momento, algún enemigo de toda la serie, como lo fue Obake que mencionamos anteriormente, pudiera abrir un portal para traer de regreso al Baymax original, con el chip de pelea a un puesto, esto sería un arma de doble filo para giro, quien si el Baymax original cayera en las manos equivocadas, esto podría provocar que este regrese con otra conciencia, o hasta manipularlo a su antojo, haciendo lo peor de lo que ya fue, durante la serie animada. Un hipotético caso abierto que no podremos descubrir, hasta ver como se continuara desarrollando la historia de los grandes héroes. Sin más, con esto acaba el iceberg de grandes héroes. Con esto dejamos este iceberg, el cual, me resultó muy interesante, al mismo tiempo que espero que a ustedes también. Suscríbete si quieres más icebergs así, déjame tu pulgar arriba para que este video llegue a más personas, y apóyame en mis otras redes sociales en la descripción. Sin más, yo fui Sebastian Cage, y los veo, en un próximo video. ¡Suscríbete!